Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y fue clausurado el cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental con la aprobación de todos los proyectos presentados por el Gobierno Departamental. Al parecer, la próxima semana serán convocados a sesiones extraordinarias. La Asamblea Departamental clausuró el cuarto periodo de sesiones ordinarias, donde allí el presidente de la Duma Departamental dio un balance sobre los proyectos aprobados durante el año 2018. Me permito presentar ante ustedes que durante los meses de sesiones de esta Asamblea, comprendidos desde el 1 de enero del 2018 a hoy 30 de noviembre del 2018, se han estudiado y debatido 37 proyectos de ordenanzas. Los cuales, señor Gobernador, 35 de ellos fueron aprobados como ordenanzas del Departamento. En sesiones extraordinarias, honorables diputados, aprobamos 11 proyectos y en sesiones ordinarias, en sesiones, hago claridad, en sesiones extraordinarias, hemos aprobado 11 proyectos de ordenanza porque vamos a ser convocados nuevamente a sesiones extraordinarias donde aprobaremos algunos proyectos que llegarán por iniciativa del Gobierno Departamental. Según el presidente de la Asamblea, en sesiones ordinarias, durante el año se han aprobado 24 proyectos de la Administración Departamental. Y en sesiones ordinarias, sí hemos aprobado 24 proyectos de ordenanza que han sido sancionados por usted, señor Gobernador, y que han sido digitalizados y reposan en medios magnéticos y en la página de la Asamblea Departamental. De las ordenanzas aprobadas en el año 2018, señor Gobernador, fueron objetadas dos por parte del Gobierno Departamental, las cuales, una de ellas fueron declaradas, fundadas sus objeciones y las otras fueron declaradas infundadas, señor Gobernador. Para el periodo de sesiones extraordinarias por el cual fuimos convocados en febrero del 2018, mediante decreto 092 y ampliado mediante decreto 098 del 2018, fueron aprobadas, en ese laxo de tiempo, tres ordenanzas por parte de la Asamblea Departamental. También en un segundo periodo de sesiones ordinarias, se aprobaron varios proyectos para la Gobernación de Arauca. De la misma manera, señor Gobernador, en un segundo periodo de sesiones extraordinarias, en el cual fuimos convocados mediante decreto 610 del 2018, que fueron del 29 de agosto al 12 de septiembre, aquí aprobamos cinco ordenanzas más para el Departamento de Arauca. Y en un tercer periodo de sesiones extraordinarias, que fuimos convocados mediante decreto 655 y ampliado mediante decreto 677, que fue un periodo del 17 de septiembre al 28 de septiembre, aprobamos tres ordenanzas más para el Departamento de Arauca, aquí quedaron aprobadas hasta el momento las 11 ordenanzas que la Asamblea discutió y aprobó durante estas convocatorias a periodo de sesiones extraordinarias. Al parecer, la próxima semana, el Gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, convocará a las sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!